La CPDH afirma que dicho recurso de inconstitucionalidad es una involución en materia de respeto a los derechos humanos y que se vulneran aún más los derechos de los ciudadanos. Recordemos que hace ya varias décadas los plazos eran de 10 días, luego evolucionó a 72 horas y desde hace más de una década estábamos en 48 horas. Cuando se hicieron estos cambios, la sociedad en general aplaudió estos cambios dado que se respetaba la presunción de inocencia y recordemos que desde el punto de vista penal y de derechos humanos la privación de libertad es una medida extrema. Pero o sea, se puede privar a un ciudadano de su libertad o se puede mandar a una celda a un ciudadano si no existe otra opción. Pero con esta ley, un apellimento del Ministerio Público, un juez puede mandar a un ciudadano hasta tres meses una celda y hasta después de tres meses iniciar su proceso judicial o sea, iniciar la audiencia preliminar, la audiencia inicial pues ante esa realidad estamos lo cual, la verdad que de hecho eso se ha venido haciendo recordemos el caso de una promotora voluntaria nuestra la licenciada Ana Cecilia Juquer que estuvo tres meses en la celda de la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Chipote y nunca fue llevada ante un juez también está el caso del señor Carlos Valle Por su parte, el abogado Eber Acevedo afirma que se violenta el artículo 33 el cual establece que todo ciudadano debe ser puesto a la orden de un judicial en 48 horas de igual manera el artículo que establece que todo se tiene que presumir inocente hasta que no se le pruebe lo contrario mediante un proceso judicial y el artículo 46 que establece que Nicaragua es suscriptora de convenio internacional en este caso el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que toda persona, que la medida de prisión preventiva es excepcional que nadie puede ser privado de su libertad si no se tiene una causa justa para hacer esta privación de libertad Noticias 12, Darlen Tellez